Muy buenas noches, soy Mimi Luna y bienvenidos a esta nueva transmisión con historias de ángeles y arcángeles. Y vamos a comenzar a leer esta hermosa historia y ustedes me dicen qué les parece. El 20 de septiembre de 1990, mi hijita de tres años salió a jugar mientras lo observaba a través de las puertas corredizas de vidrio del patio, abrió la puerta de atrás, se dio la vuelta para cerrarla y se agachó casi de inmediato. Le hice adiós con la mano y poco después escuché un estrépito. Una enorme rama se había desprendido de nuestro gigantesco olmo y cayó muy cerca de mi niñita. Más tarde le pregunté a mi hija por qué no había jugado en el jardín, manejando su pequeño jeep eléctrico de color rojo. Mami, me dijo sin titubeos. Una diosa buena me dijo que me sentara y que no me quedara debajo del árbol. Y yo hice lo que me dijo. Esa diosa buena era una hermosa niña de cabello dorado y largo que flotaba sobre sus hombros. Había bajado del cielo y tenía alas. Estaba rodeada por una luz tan brillante. Me dijo mi niña que le lastimaba los ojos, pero cuando tocó la luz, le sorprendió lo fría que era. No se quemó. El ángel tenía puestas varias joyas, en especial un collar que era tan brillante. Mi hija me dijo que estaba vestida de todos los colores. Desde ese incidente han ocurrido varios cambios en la conducta de mi hija. El más notable es que parece tener una calma serena. Ella le reza a su ángel y también insiste en que oremos para dar gracias en todas las comidas. Una tradición que nunca había tenido en nuestra familia. Ella hace varios dibujos de Rebecca Rose casi todos los días desde ese incidente y quiere que le lea historias de la Biblia por la noche. Ahora han pasado varios meses. Dice que ya no puede ver a Rebecca Rose. Ya no se le permite. Y ella tiene el ferviente deseo de que vuelva, pero dice que ella le dijo que la volvería a ver dentro de 10 años. Nombre omitido a petición del autor. Esta historia viene desde Las Vegas. Qué bonita historia, ¿verdad? Siempre que se aparece en Los Ángeles uno siente muchísima paz y una certeza absoluta de que todo va a estar bien, de que todo va a fluir. Te sientes amada, te sientes acompañada, todo está bien. Hay una protección que simplemente sucede. Entonces no importa si no puedes ver a tu ángel. Obviamente aquí es una pequeña que su campo está más abierto y es más receptiva hacia toda esa información. Y es muchísimo más fácil que ella, que los ángeles se conecten con los niños, porque ellos no tienen tanto juicio como nosotros en el aspecto de que no juzgan tanto como nosotros. Y al no juzgar, estás más abierto a aceptar otro tipo de formas de vida o otro tipo de seres que también existen con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta historia. Vámonos con la siguiente. Yo creo que como a los 5 años de edad, no, 5 o 7 años más o menos, recuerdo, esta es una historia que se las voy a platicar porque hoy día sé que es real. Y cuando eres chiquita, obviamente sabes que es real porque lo estás viendo, lo estás escuchando, estás viendo al ser que te está hablando. Y me acuerdo que estaba solita en mi casa y de repente vi a una chica, hagan de cuenta que ella tendría como unos, pues no sé qué edad, pero se me apareció una chica de, con un, como con un traje blanco, luminoso, ella su cabello largo, negro, y traía como una especie de, no sé si capa, pero era como una túnica larga. Entonces, me acuerdo que yo estaba solita en mi casa a los 7 años y me quedaba solita en mi casa y ella se me acercó y me dijo que venía del futuro. Entonces, yo la veía y me sentía tan en paz, me daba como muchísima tranquilidad, no me dio miedo y me dijo que, que ella estaba ahí para cuidarme, que venía del futuro y que nos íbamos a volver a ver, que fuera paciente. Entonces, obviamente, no la he vuelto a ver, pero hace poquito, y ahorita que estoy contando esto, este, hace poquito, no sé si les platiqué, que desperté con un, con un mensaje de una voz femenina, pero muy clarita. Entonces, yo siento, y ahorita relacionando, igual y fue ella. Y después desapareció, o sea, desapareció, pero dijo que siempre estaba cerca. Y después ya tuve como otro tipo de experiencias, pero a ella siempre la recuerdo. O sea, es así como, cuando yo estaba en su presencia, yo dije, cuando sea grande, yo quiero ser como ella. Entonces, me encantó esa experiencia y la guardo en mi corazón, porque son cosas que solamente sabes que para ti son real. Y eso es bonito. Entonces, cuando vivan una experiencia así, no importa si no les creen. Hoy día a mí no me importa si no me creen acerca de las historias que yo tengo, de esos encuentros angelicales. Porque es mi historia, o sea, es mi propia experiencia y la guardo siempre en mi corazón y digo, de cierta forma es real. Y si nadie me cree, no importa, es mi experiencia y me quedo con eso. Esta historia es de una persona ya mayor, dice, Tengo 66 años y no pude resistir la tentación de escribirle sobre la experiencia que una vez tuve. Un día, hace años, cuando trabajaba en el museo, iba caminando de la calle 10 a la E y me detuve en la orilla de la banqueta, esperando a que se pusiera la luz verde. De pronto, alguien afianzó con firmeza mi hombro con su mano y me jaló hacia atrás con tanta fuerza y tan rápido que por poco me caigo. En ese mismo momento, un autobús que venía por la calle 10 dio vuelta a la derecha en la E y se subió a la acera, exactamente en el lugar en donde yo estuve parada. Me di la vuelta para darle las gracias a quien me había salvado y no había nadie ahí. Es más, nadie estaba cerca de mí, porque yo era la única persona que esperaba para cruzar la calle. Miré alrededor, aturdida, durante varios minutos y luego, poco a poco, me eché a caminar hacia el trabajo, pero sabía que ninguna persona viva me había ayudado. Creo que estuve en estado de shock el resto del día. Es como la historia que les conté, ¿no?, del metrobús, que me tropecé, me dolió hasta el alma porque hasta el huesito de mi pie se me contrajo y ya después que llegué con mi alumna, porque doy clases de yoga, llegué con mi alumna y le digo que me acabo de dar un tropezón, pero no me tropecé con absolutamente nada, o sea, no había nada con qué tropezarme. Y en ese momento pasó el metrobús casi a fracciones de milímetros de donde estaba yo a una velocidad increíble y ahí me di cuenta que me tenía que tropezar para poderme salvar porque ni siquiera lo había visto. Entonces, bueno, ya que yo sé un poquito de reflexología y todo eso, ya me acomodé el dedito, pero dije, bueno, ok, era así como ahorita o ahorita, ¿no? Entonces, así la señora, ¿no?, que la jalaron con fuerza y casi se cae, pero fue salvada. La señora se llama, ¿cómo se llama?, M. Gibson, de Arizona. Vamos a leer otra historia, espero que les guste. Esta es la historia de un niño que vio al ángel de la guarda que compartía los juegos con su hermana, aunque no sabemos si ella, Linda, notó su presencia. Mi primer, perdone, mi primera experiencia con un ángel tuvo lugar cuando yo tenía 12 años, en 1973. Mi hermana Linda venía de regreso de la escuela una tarde y yo estaba mirando por la mirilla de nuestro departamento para verla al salir del elevador. Cuando lo hizo, vi a una adolescente rubia vestida con el mismo uniforme de Linda. La rubia caminaba atrás de Linda muy cerca. No le di mucha importancia porque Linda asistía a una escuela de mujeres y siempre venía a casa con alguna amiga. De todos modos, abrí la puerta deprisa, pero solo vi a Linda. Le pregunté por la rubia y ella me respondió que venía sola. Bueno, fue entonces cuando llegué a la conclusión de que había visto a un ángel. Años antes vi al ángel. Una noche, mis otras dos hermanas, Carmen y Kuki, vieron a una niñita rubia durmiendo cerca de Linda. No se atrevieron a despertarla. Sabían que era un ángel, pero algo les dijo que no despertaran a la niña. Ellas se fueron a dormir y a la mañana el ángel se había ido. Joe Roman, de California. Qué bonito, ¿no? O sea, tus ángeles siempre están ahí. Yo recuerdo una vez, a mí siempre me pasan historias. Despierta, dormida. Dormida es cuando me hablan los ángeles. Y en una ocasión recuerdo que antes de despertarme, justo antes de despertarme, estaba el arcángel Uriel. Pero al arcángel Uriel siempre te lo dibujan como una persona mayor. Acuérdense que los ángeles ni tienen sexo. O sea, no son ni hombres ni mujeres. Simplemente se aparecen de alguna forma en que tú los puedas... Una forma aceptable para ti. Entonces, al arcángel Uriel, me acuerdo que estaba sentado en mi buró del lado derecho. Y abrí los ojos y él traía su túnica. Era un chavito como de 16 años. Y estaba sonriente con su cabello, como con caireles, hermoso. Y me dijo una palabra. En aquel entonces, en ese momento yo estaba preocupada por algo. Y me dijo, no te preocupes. Nosotros siempre estamos contigo. Entonces, eso me dio mucha paz. Y ya cuando me desperté bien... O sea, yo ya tenía los ojos abiertos, pero ya sabes que estás como en duerme vela. Y me desperté bien y ya se había ido. Dije, qué bonito. Muchísimas gracias, arcángel Uriel, por haberme venido a visitar y poderte ver. Porque son experiencias que, les digo, se guardan en el corazón. Y no importa si nadie te cree. Es tu propia historia. Y tu propia experiencia con los ángeles. Y finalmente venimos solos, nos vamos solos. Y lo que vivas en la vida lo guardas en tu corazón. Obviamente las cosas bonitas. Las cosas feas se olvidan. Y sigues adelante, ¿no? Y bueno, lo que decimos feo también nos ayuda a evolucionar, a crecer y a saber, a hacer las cosas muchísimo mejor. Vamos a leer otra historia. Era 1938. Una fría, húmeda y triste tarde de febrero. Tenía 17 años entonces y había estado fuera de casa durante cuatro meses. Recorrer el país en aventones en aquellos años de la depresión era muy difícil. Y yo trataba de volver a casa. Me hallaba en el patio de ferrocarriles de Haití, en Missouri. Estaba parado bajo el cobertizo del compartimiento de carga, esperando al tren que se abastecía de agua y carbón en el patio. No se debe subir a un vagón mientras el tren se encuentra en el patio porque los guardias de ferrocarril te golpearán en la cabeza y te echarán a patadas. El tren empezó a avanzar, propulsado por dos grandes locomotoras, lo que significaba que ganaría velocidad muy rápido y que era un tren muy largo. Me quedé esperando hasta que vi un vagón con la puerta abierta y de inmediato empecé a correr para saltar dentro de él. El vagón me quedaba muy alto debido al desnivel del terreno. Cuando salté, solo me quedé colgando a la mitad con la parte inferior de mis piernas bailando fuera de la puerta y la parte superior de mi cuerpo recostado sobre el piso del vagón. No me podía empujar porque no tenía ningún objeto del cual jalarme. El tren seguía aumentando su velocidad mientras yo seguía allí, tratando de empujarme hacia adelante, alargando mis brazos sobre el piso. Sabía que de caerme tendría una muerte segura bajo las ruedas de ese tren de carga. Nunca olvidaré ese momento. Pensé que me había llegado la hora. Mientras me debatía en el piso, recuerdo que dije, oh Dios mío, por favor no me dejes morir aquí. Levanté mi cabeza, lo suficiente para ver a un hombre muy negro, de unos 30 años, que estaba de pie frente a mí, mirándome. No me dijo nada y yo no le dije nada. Se inclinó hacia adelante, me tomó de los brazos y me jaló adentro del vagón. Permanecí tendido en el piso boca abajo para recuperar el aliento y las fuerzas. Cuando me levanté para darle las gracias al hombre, ya no estaba a la vista. El vagón estaba completamente vacío. La otra puerta se hallaba cerrada y el tren avanzaba tan rápido que si alguien saltaba de él, no saldría vivo. No había nadie en el vagón más que yo. El hombre negro se había esfumado. Si una persona tiene su propio ángel de la guarda, entonces el mío es un hombre grande, fuerte y negro. De 30 años que me salvó de una muerte segura, bajó las ruedas de un tren de carga y no se esperó a que le diera las gracias. El chico se llama Charlie y vive en Mississippi. El campo, el bosque y el río agreste, la tierra sin dueño y la vista al este, con la gloria y frescura de un sueño, surgieron vestidos con luz celeste. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuántas veces has sido salvada o salvado por tu ángel y ya después te cae el 20 de que fue tu ángel quien te salvó? Eso es hermoso, ¿no? Vamos a leer la siguiente historia. No sé si sea la continuación, pero vamos a escuchar esta historia. Crecí escuchando la siguiente historia de mi madre. De hecho, ella la contaba tan a menudo que yo casi podía ver mis ojos las dos visitas del misterioso extraño. La fría y limpia mañana de Navidad de 1911, el día que mi hermano cumplió dos años, mi madre acudió a abrir la puerta, después de que la tocaron para encontrarse en el escalón más alto de nuestra entrada principal a un hombre guapo y bien vestido y una hermosa niña. A un lado de ella se encontraba un perro blanco. El extraño saludó a mi madre, le decía una feliz Navidad y le preguntó sobre la salud de mi hermano. Mi madre le contestó que mi hermano estaba muy bien, pero que esa mañana había despertado con una ligera fiebre. Lo sé, respondió el hombre, pero se recuperará muy pronto. Al llegar a este punto del relato, los niños siempre decían, siempre decíamos, ¿por qué no le preguntaste cómo se llamaba? Sí se lo pregunté, respondía mi madre con toda paciencia. Él no hizo más que sonreír y sacudir sus manos. Aunque el hombre le solicitó a mi madre que cerrara la puerta porque hacía mucho frío, ella se esperó para ver en qué dirección caminaba el trío, esperando descubrir una pista que le permitiera identificar a sus visitantes. En cuanto el trío llegó al último escalón, mi padre le gritó de la cocina. Mi madre se dio la vuelta para contestarle y cuando volvió a mirar, la calle estaba vacía, sin ninguna señal del hombre, la niña ni el perro. Por supuesto que la visita de los misteriosos extraños fue el tema de conversación de nuestra familia y nuestros amigos durante meses, pero nunca nadie arrojó una pista sobre su identidad. Ya habíamos olvidado casi por completo el incidente cuando en abril de 1914, el extraño hizo su segunda visita. Igual que como ocurrió casi tres años antes, estaba parado en el escalón superior de la entrada principal cuando mi madre abrió la puerta. Igual que antes, le negó la invitación de mi madre a pasar adentro. Ni dijo su nombre. Estoy preocupado porque su esposo ha perdido el trabajo, dijo el hombre, pero encontrará otro muy pronto. Esta vez el hombre se dio la vuelta y caminó hacia el bosque que se hallaba atrás de la casa. Mi madre bajó corriendo los escalones detrás de él, pero cuando llegó a la parte de atrás de la casa, el lugar estaba tan tranquilo y sereno como siempre, sin señales de vida, excepto por los altos árboles movidos por la brisa de abril. Debió equivocarse de casa, pensó mi madre cuando regresó a la cocina. Ella le daba las gracias a Dios de que no fuera su marido el que había perdido el trabajo. Cuando mi padre llegó a la casa esa noche, le contó a mi madre que lo habían despedido. Cuando mi madre se quitó el delantal esa noche y buscó en sus bolsillos, antes de echarlo a la lavadora, encontró un billete de 20 dólares. ¿Qué estaba pasando? Porque ese hombre había venido en dos ocasiones con un intervalo de casi tres años. ¿Quién era? ¿Cómo sabía tanto de su familia? Me gustaría afirmar que la vida de mi madre mejoró después de la visita del extraño, pero no fue así. Supongo que lo único bueno de las dos visitas fue que el hombre se convirtió en un símbolo de esperanza. Cada vez que le faltaba el dinero en nuestra familia y las cosas se volvían preocupantes, le decíamos a los demás, Quizás venga el hombre. Por lo general lo hizo, de una forma o de otra. La chica se llama Mary Grant. ¿Qué tal? Ama al Señor como Él te ama a ti. Y escucha este sano pensamiento. Dios aguarda a los ángeles en el viento. En tu pecho, su templo debe hacer... Debes hacer así. Cierta vez me hallaba en la librería y de pronto, en un instante me llamó... ¿En dónde me quedé? Hice una pausa, ¿verdad? Tal vez lo que debamos entender es que no existe la muerte y que no morimos. Eso es definitivo. Escribe que vio a seres queridos después de muertos o que sintió su presencia o que los visitaron desde el otro mundo. Más adelante leeremos la historia del niño de nueve años que vio a un ángel. Solo fue uno ante su cama del hospital lamentándose, como si su corazón se hubiera quebrado. ¿Qué debemos hacer al respecto? Cierta vez me hallaba en la librería y de pronto, en un instante, me llamó la atención el libro de los ángeles. Por supuesto, lo compré. Con todo lo que me ha pasado en la vida no necesito que me caiga un edificio encima para darme cuenta de las cosas. Siempre es una bendición saber que soy capaz de escuchar a esa presencia divina que está con todos nosotros. ¡Qué alivio! Ahora, a los 30 años, me parece que mientras miro hacia atrás en mi vida, se han cruzado en mi camino muchos maravillosos seres y lecciones espirituales, a veces encubiertos por la tragedia. Y aunque cargo algunas heridas emocionales de diferentes batallas, poseo el convencimiento de que hago bien las cosas. Por lo menos me encuentro en el buen camino y tengo los ojos y el corazón abiertos. Me he enfrentado a un gran número de fantasmas, caricias invisibles, voces de entusiasmo y amor, con los que algunas veces he podido seguir, pero ahora tengo que contarle en particular sobre un ángel que conocí. En 1981, se le diagnosticó a mi esposo de 28 años una leucemia linfática aguda, Chris, mi esposo, y yo volvíamos a Nashville. Y los doctores dijeron que su única oportunidad para sobrevivir era a través de un trasplante de médula espinal. Necesitábamos ir al hospital de oncología para seguir un tratamiento. La vida en un hospital de este tipo es toda una experiencia que yo no quería vivir. Ahora sé que pasé un año viviendo allí y que por supuesto fue una pesadilla. La muerte y el dolor son cosas de todos los días. De cualquier manera, por esto es por lo que estoy escribiendo. El 4 de enero de 1982, a las 3 de la mañana, una enfermera me despertó para decirme que Chris se había ido. Sí, allí no estaba. Aquí necesito decir dos cosas. Primero, la enfermería es una isla en un piso circular rodeado de habitaciones. No es fácil llegar a la sala principal ni a los elevadores sin ser visto, en especial si se le han puesto dos electrodos en cada brazo. Además, Chris estaba tan débil después de su última dosis de quimioterapia que no podía caminar sin ayuda. Además, por primera vez en el año, debido a una razón desconocida, yo había dormido como si estuviera en coma. Antes de esa noche, yo estuve a su lado apenas oía la caída de un alfiler en el piso. Me había sintonizado a las necesidades de este hombre, despierta o en sueños. Mi catre, cuando lo armaba en la noche, no quedaba más de 20 centímetros de su cama. Las enfermeras estaban bastante agitadas. Yo me levanté de un salto y salí a la sala principal. Estábamos en el piso 17 de la unidad de cuidados intensivos para diferentes tipos de cánceres relacionados con la sangre, por lo general leucemia. Mientras me abría paso hacia los elevadores, los guardias de seguridad empezaban a vigilarlos después de las 9 de la noche y se debía mostrar una tarjeta de identidad para entrar al hospital. De pronto, capté a través del cristal que había movimiento en el interior de la capilla. Fui hacia la puerta, atisbé en el interior. No podía creerlo. Allí estaba Cris, de espaldas a mí, sentado con un hombre. Primero me enojé porque me había dado miedo. Luego me asusté porque no sabía quién era ese hombre. ¿De dónde había venido a las 3 de la mañana? Cuando entré al pequeño cuarto, miró al suelo y yo percibí que no quería verme a los ojos. Sospeché algo. Me dirigí a Cris, pero al mismo tiempo traté de ver bien a ese hombre. Cris, dije, ¿dónde has estado? Este hombre estaba vestido con una camisa de franela a cuadros rojos, pantalones azules y mocacines nuevos. Llevaba el pelo enredado y era blanco. Tenía un calor muy claro de piel. Casi parecía transparente. Solo una vez lo vi a los ojos y eran del mismo color azul del hielo. No podía apartar la vista de este hombre. Lo estudiaba y lo estudiaba le voy a dar vuelta a la hoja por muchas razones. En primera, porque estaba aquí con Cris y Cris sonreía y parecía tranquilo y también porque quería estar segura de que no era peligroso. Melisa, dijo Cris, todo está bien. En un momento te veo en la habitación. ¿Qué pasa? Pregunté. Melisa, por favor, voy a regresar a la habitación cuanto antes. Lo miré a los ojos y pude darme cuenta de que estaba bien. También podría decir que en realidad deseaba que me fuera. Regresé con las enfermeras y les conté lo que había sucedido, que había encontrado a Cris en la capilla. Se sintieron muy aliviadas. Esperé casi 30 minutos. Cuando Cris regresó, se veía feliz y lleno de energía. Dejó que le disparara todas las preguntas que quise hasta que todavía sonriendo, contestó llanamente. Melisa, él era un ángel. Estaba muy feliz. Te creo, le dije, mientras lo miraba directo a los ojos y lo que decía era verdad. Al parecer, Cris recibió un llamado. Yo había caído en un sueño muy profundo y por alguna razón las enfermeras simplemente no lo vieron cuando pasó frente a ellas. Cris me dijo que él solo se había despertado con un sobresalto y de golpe sintió esta poderosa urgencia de ir a la capilla. Estaba rezando de rodillas allí cuando esta voz le preguntó si él era Cris Dill y él respondió que sí. Nunca oyó que alguien entrara en la habitación, pero cuando se dio la vuelta, el hombre estaba allí. Se sentaron frente a frente, casi rozándose con las rodillas. El hombre le preguntó si él necesitaba perdón por alguna causa. Cris le contó que odiaba a su padrastro y que deseaba poder perdonarlo. El joven le dijo a Cris que estaba perdonado. Luego le contó al hombre que se hallaba preocupado por mí y el hombre le dijo que perdiera cuidado, que yo iba a estar bien. Entonces Cris me contó que el hombre le preguntó si le gustaría rezar el rosario con él. De alguna manera sabía que Cris era católico. Los dos se arrodillaron frente al altar y le dijeron. Y mientras lo hacían, el hombre le dijo a Cris que no se preocupara, que todas sus plegarias tendrían respuesta. En eso volvía a salir de la habitación y me dirigía a la capilla, pero el hombre se había ido. Fui hacia el elevador donde encontré a un guardia de seguridad. Le di la descripción del joven. Me contestó que nadie había pasado por allí. Supongo que pudo salir por otro piso, pero Cris se rió cuando mencioné esta posibilidad. Al día siguiente, Cris estuvo feliz y se mostró lleno de energía como no lo había visto en meses. De alguna manera ya no lo atormentaba el peso que cargaba por encontrarse en una fase terminal de la enfermedad. El 6 de enero cuando me desperté, encontré a Cris recostado de su lado de la cama viéndome a la cara. ¿Qué pasa? le pregunté. Soñé con Bill. Bill era el mejor amigo de Cris. Había muerto en un accidente automovilístico un año antes. Alguna vez le dije a Cris que si soñaba con Bill quería saberlo. Por alguna razón tenía la idea de que Bill vendría por Cris cuando le tocara morir. Sabía que no debía preocuparme a menos que Cris soñara con Bill. ¿Y qué pasó con el ángel? le pregunté. Me dijiste que te informara si llegaba a soñar con Bill, dijo. Nunca le mencioné por qué deseaba que me contara sobre Bill, pero podría afirmar por la manera en que observaba mi rostro que él sabía por qué se lo pedí. Esa tarde Cris sufrió una hemorragia pulmonar y murió pronunciando mi nombre. Ahora, después de seis años me he vuelto a casar y me mudé a Atlanta. Soy muy feliz. Está además de decir que mis recuerdos siempre me acompañan con mis mejores deseos. La chica se llama Melisa y vive en Atlanta. Qué bonita historia. Pareciera que el universo entero es un mar de amor en el que se sumerge el alma y del que consciente del punto vivo o centro del amor que lleva en sí misma es incapaz de percibir los límites de este amor. Definitivamente. Eso lo dijo San Juan de la Cruz. La llama de amor viva. Qué bonito. ¿Qué tal les parece estas historias de ángeles, chicos? Pues yo creo que hasta aquí concluimos esta emisión. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por sus likes. Espero que hayan disfrutado estas historias tanto como yo. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.